Nat Simons comienza a componer sus primeros temas en inglés durante su estancia en Londres en el 2008 a 2009. Ya por aquel entonces suscita el interés del sello Manifesta Records, New York, y de David G.W.Y.N.N.E. entre otros. El que dos años más tarde será el productor de su álbum debut. También ese mismo año es nominada a los premios Popa y 2009 como Mejor Artista Folak y Mejor Voz. A la vuelta a España comienza a dar conciertos participando en el ciclo Ellas Crean 2010, tocando en un amplio número de locales de la capital. En ese mismo año graba lo que serán sus dos primeros temas en estudio bajo la producción de Alex Olmedo, La Naranja a China. En mayo del 2011 es invitada por Radio Nacional de España junto con Julio Ruiz, para participar en un programa de homenaje a Bob Dylan, siendo entrevistada y tocando dos temas en directo. En el 2012 y con una banda ya formada, gana reconocimiento tocando en el Primavera Sound gracias al concurso Esmin Salón My Spacey, teloneando a grupos internacionales como Lotus Plaza en el Matadero. Paralelamente durante 2012 a 2013 graba su primer disco Home on High bajo la producción de David G.W.Y.N.N. y con la colaboración de Manuel Cabezalí. Avalina. En junio del 2013 Santiago Alcanda presenta un adelanto del disco con el tema Strats Music Avenue. En nuevas voces de su programa como lo oyes en Radio 3. En abril de 2015 publica un EP con cuatro canciones titulado Trouble Man. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!